Amigos de Zona Bunker, el día de hoy nos encontramos en Sport Tape y bueno, ya saben que nosotros nos encanta compartir con ustedes, con personas que realmente son especialistas y que ustedes también puedan conocer de qué se trata este asunto, ya vieron que acá tenemos como, ahorita van a checar que tenemos como una cama, nos van a explicar para qué es, así que quédense con nosotros, Denise, preséntanos a quién tenemos hoy. Creo que sí, Jocelyn, bueno, como lo mencionaba, Jocelyn, estamos haciendo cosas distintas, no solo todo es deporte, brincar, divertirnos, también es esta parte de conocer la prevención, bueno, para los deportistas y no deportistas también, y el día de hoy nos encontramos con Gerardo Suñano, que nos va a platicar un poquito de lo que es terapia física y rehabilitación, bueno, muchísimas gracias Gerardo por decirnos aquí en Sport Tape, y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a platicar un poquito de lo que es la rehabilitación física, ¿no? La rehabilitación física no solamente comprende la terapia deportiva, sino engloba todo, ¿no? A niños, ancianos, personas adultas, no necesariamente deportistas, vamos a hablar de la terapia preventiva, ¿no? La terapia preventiva es una, siento yo que ahorita no es, estamos empezando, ¿no? Con esa cultura de prevención en el deporte, ¿a qué me refiero? A que los deportistas ya se están preocupando más, ¿no? Antes de empezar a hacer una actividad, o cuidarse, tenemos muchos deportistas aquí que vienen, aunque no estén lesionados, a un masaje, tal vez de descarga, ¿no? Alguna contractura, algún malestar, en eso hemos visto un gran avance aquí en la Sociedad Ojaqueña de los Deportistas. Porque es bien importante, gracias a lo que comentabas, Gerardo, porque cuando regularmente a veces haces ejercicios, como dices tú, ya se está un poquito más ampliando esa cultura, ¿no? Porque anteriormente, bueno, hacía un ejercicio y si tenías el dolorcito, pues lo dejabas, ¿no? Ahorita sabemos que si tú dejas ese dolor, después ya no puedes decir ni siquiera... Exactamente, sí, sí, aquí lo hemos visto, ¿no? Durante años que llevamos aquí en la terapia, pues lesiones crónicas, estoy hablando de 5 o 10 años, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, es muy importante la prevención. No solamente de lástimas, cualquiera, sea tu deporte, es bueno, ¿no? Es necesario venir a una valoración. Perfecto. Para los que están en casita, ¿es necesario, por ejemplo, tener a cierta edad o los pueden atender a los pequeños, que a lo mejor ya empiezan en este mundo, ¿no? Del deporte. ¿A qué edad pueden ya venir a tomar una terapia? Hemos tenido pacientes desde 2 años, 3 años, hasta pacientes de 94 años, o sea, a cualquier edad, ¿no? No importa si ya hacen deporte o si tuvieron un accidente, ¿no? Alguna enfermedad, después de una fractura, no importa. Y eso es importante, ¿no? Porque de repente los niños, bueno, cuando juegan con ellos también están estimulando todo su cuerpo y quizá algún movimiento también a veces puede ser pasar eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es común en los niños, sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Algunos niños vienen con distensión. Esta es una distensión, es como una extensión, una hiperextensión de algún ligamento, algún músculo, ¿no? Entonces, sí, 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 hemos tenido niños que se... bastante. Oye, Gerardo, ¿y qué es tan importante, por ejemplo, es que muchas personas vamos, por ejemplo, a hacer un ejercicio, fútbol, o sea, cual sea el deporte, ¿no? Y vamos sin antes quizá venir a checarnos si estamos bien. Es importante, antes de hacer cualquier reporte, venirnos a checar para ver si somos aptos para esto. Es algo muy importante, lo platicábamos hace rato. Es muy importante tener una valoración médica, sobre todo, ¿no? Exactamente. Sí, que incluye esa valoración médica, tu ritmo cardíaco, ¿no? Tus huesos, tus músculos, antes de empezar a hacer algún deporte. Es muy importante porque si no, y estando ahí, pues se da mucho que en gimnasio, ¿sabes qué? Tú no has hecho nada, ven, ¿no? Este, te vamos a poner esto que tal vez sea poco, pero para él que está empezando es mucho y lo pueden lastimar. Por eso es importante esa valoración antes, ¿no? Previa. Sí, pues ya, ya que a veces ya tienes la lesión, o ya, a veces es más difícil, ¿no? Es más difícil, ¿no? A lo mejor no eres apto para este ejercicio, pero sabes que hay esas alternativas que tú puedes hacer, ¿no? Que es importante de la valoración. Claro. Por ejemplo, retomando lo que comentabas hace un momento, si nosotros ya practicamos el deporte sin tener ninguna lesión, ¿podemos venir a alguna terapia física para, como para estimular nuestro cuerpo, para relajarnos? ¿Qué nos recomiendas? Te recomendarían, pues le recomendaríamos a todos un masaje de descarga, ¿no? Es un masaje relajante que ayuda a que haya una mejor oxigenación en tus músculos, una mejor circulación sanguínea y un mejor metabolismo en todas las zonas. Ahora, porque comúnmente cuando vamos a finalizar, los músculos también, bueno, se contraen, ¿no? Se contraen, ¿no? Se contraen, ¿no? Lo que pasa, o sea, yo, yo me acuerdo, como que antes de decirlo, era más flexible, ¿no? Ahorita como que yo soy un poco más, o sea, no sé, tiende. El músculo se llega, el músculo con las pesas se llega a cortar, si no practicas la elasticidad, es una propiedad del músculo, la elasticidad. Entonces, por eso es importante lo que mencionaba Jesselyn, ¿no? De que podemos venir, a lo mejor no tenemos ningún dolor, no tenemos ninguna lesión, pero pues es bueno, por ejemplo, para esto que mencionaba Jesselyn, aproximadamente, ¿tú cuánto recomiendas? O sea, una vez al mes, o más o menos... Depende del deporte que practiques y de la intensidad que lo hagas, ¿no? Mira, por ejemplo, yo que hago pesas y lo hago, pues, si, eso... Ah, bueno, y la... Pues una vez a la semana, una vez cada diez días. Ah, bueno, eso es bien importante, ¿no? Sí, porque normalmente... Yo nunca, creo que me he hecho nada. Pero ni en la casa, ni uno solo, ¿no? Sí, y a veces pasa que haces un ejercicio y a mí me ha pasado mucho cuando hago hombro, por ejemplo, de repente me duele esta parte porque quizá hice mal y tengo... Y son varios días, no sé, como que queda dolorido, ¿no? Yo lo dejo pasar y... Rígida. Exactamente. Entonces, bueno, como que... Sí, es muy, muy preventivo. Una vez a la semana venir. Exactamente, es una educación en el deporte. Esto de la terapia física, ¿cómo lo realizan? Yo, por ejemplo, me estoy imaginando, no sé si en casita también lo sienten ustedes, que es como un masaje con las manos o utilizan ciertas herramientas, ¿cómo es? Tenemos técnicas y métodos, ¿no? Ok. Ya depende de cada lesión, ¿no? Si es muscular, articular, si es una lesión aguda, subaguda, crónica, depende. Se va a diseñar, se va a aplicar y se va a supervisar esa terapia. Ok. Pero sí depende de cada paciente, ¿no? De lo que requiere. Y de la edad también, ¿no? Sí, y aparte es importante esto, ¿no? Tener distintas herramientas o distintas terapias. Porque, bueno, no toda la gente le vas a hacer lo mismo, ¿no? No, 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 no. O sea, incluso si no eres como un experto, bueno, aquí hay expertos en esto, pero incluso hasta te pueden llegar a la cima de la medicina. Exactamente. Hasta con los aparatos, ¿no? Con los, este, agentes, ¿no? Si no lo sabes usar o dosificar, en vez de ayudar a la recuperación más rápida, puedes retrasar esa recuperación. O sea, a lo mejor algunos venían caminando y salen cojando, ¿no? No, no. No, no. Pero no, aquí, aquí tenemos especialistas, aproximadamente, ¿cuántos especialistas son? ¿Cuántos especialistas son? Somos dos. Ok. Sí. Y cuéntanos si tienen que hacer alguna cita o cómo ellos, el público, cuando está viendo, puede... Sí, tenemos, nuestro horario es de 9 y media a 2 y media de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche, ¿sí? Los teléfonos ya se los daremos después. Ok. Pero sí, este, por lo general no damos citas, porque tenemos bastantes espacios. Conforme van llegando ya siempre va, es muy fluido, ¿no? ¿Y estas terapias, aproximadamente, cuánto dura, o cuál será la duración de casa? Aproximadamente 45 minutos, más o menos, depende, ¿no? Ok, entonces no es mucho el tiempo. No es tanto el tiempo. ¿Tú recomiendas después de la terapia, a lo mejor, si yo vengo y quiero entrenar después, o tengo que tener cierto reposo posterior a la terapia? Aproximadamente, depende de tu lesión, ¿no? Depende de si es una lesión articular, muscular, desgarre, vince. Nos da la recomendación también. Aquí te damos las pautas para seguir entrenando o parar. ¿Cómo deben de venir? Perdón. ¿Cómo deben de venir las personas? Porque de repente, si viene con ropa deportiva, ¿aquí les otorgan alguna batita o cómo es? Aquí les prestamos, ¿eh? De preferencia, ropa cómoda, dan unas licras, shorts, pero si no, llevan a traerlo, aquí tenemos. Esto es algo bien importante, ¿no? De repente, quizá, como decías tú, bueno, una sportita, y quizá vengo del gym, me siento dolorido, y pueden venir aquí y atenderlos, ¿no? Los atendemos, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, nada de andarse pasando el huevito, el remedio, que se untan, ¿no? La comada. A veces nos sirve, requiere realmente de un especialista. Lo más importante es que en el programa ustedes pueden tener a la mano a nuestros expertos que están dentro del estado, y que, la verdad, pueden tener la seguridad de que no los van a lastimar, y que van a tener esa sensación de bienestar, y, pues, sobre todo, de la salud, es súper importante. Cuando te duele apenas un dedito o algo, pues ya no andas tan a gusto, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy importante venir con un especialista. ¿Alguna otra recomendación que les puedas dar a nuestro público? Sí. O alguna, algo que les puedas proporcionar, una promoción, algo. Sí, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos. Tenemos al público que nos ve. Sí, sí, sí. Tenemos que darles una promoción. Tenemos promociones, tenemos promociones. 10 minutos extra. 10 minutos más de masaje. Sí, sí, sí. No, pero sí tenemos promociones. Ahí ya preguntarán por cuál es, cuál se ajusta más a sus necesidades. Están tener esos teléfonos, ahorita van a poner en pantalla para que ustedes se comuniquen y chequen las promociones, y digan que nos lo vieron aquí en Ponabunga, porque aquí en Ponabunga, bueno, pues tenemos lo mejor para todos, para todos ustedes que nos están viendo. Y sobre todo, claro, que mencionabas que es muy importante, la prevención. Antes de hacer cualquier deporte, vengan a su valoración para ver si son aptos o no. Traigan a sus hijos también, porque es bien importante, de repente, saber si nuestros hijos, a veces por nacimiento, a lo mejor también van a traer algo. Sí, algún mal compénito. Y bueno, pues aquí los pueden apoyar en esta valoración. ¿Es así? Pues así, así es. Dinos, por favor, la ubicación del lugar. Nos encontramos en la Colonia Reforma, en Privado Eduardo Vasconcelos, número 213. Perfecto. Ok, bueno, pues ahí pueden agendar su cita. Nosotros seguimos aquí, no se despeguen, porque continuamos con más aquí en Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!